mira Kira, mira Kira, mira que me está joliendo de patas la tía y los perricos atrás, oala pero esta viene así a nosotros, eh, mira, mira, mira a Jordi Kira está flipando, le ha tenido la oreja a la altura de la boca, mira los perricos, mira los perricos el hombre ahí